Los nominados para el Premio Grammy Latino 2018 al Mejor Nuevo Artista y Canción del Año, Mau y Ricky, deleitarán a sus fans en un concierto programado para mañana viernes 14 de septiembre. Ya todo está listo para que los dos artistas deleiten a los asistentes de principio a fin. El concierto tendrá como escenario Jaleo Bar en el Centro Comercial Multiplaza. Esperamos que estén aquí porque va a ser un show que realmente va a marcar la diferencia en lo que son mini conciertos. El cupo es ultra limitado, tenemos solamente capacidad para 300 personas, así que esperamos que el que no haya comprado su boleto lo compre pronto porque se nos están agotando. Roberto Cardoza para Tele2. El termino El termino Gracias.